Mujer que rompe las pasiones, quiebra corazones Y es la reina de reinas, la mujer, campeona de las grandes batallas con ustedes, Javi Apache Señoras y señores, el abuelo no le gusta que le digan abuelo, 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 abuelo Una victoria, una cabellera o un triunfo Señoras y señores, reciban al maestro un aplauso para el gran Apache Señoras y señores, abuelo, abuelo, abuelo De la gran dinastía de la familia De la dinastía Moreno Oriundos de Mesa Y verdaderos Luchadores Aresina A vosotros, el oriental y Cintia Moreno Lucharon a ganar una caída sin tímite de tiempo Biau, 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 biau Señoras y señores, les queremos pedir La repulsa popular para el Piero ¡Fuera! 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 ¡Fuera ese referente ni más guapo! ¡Que se vaya! ¡Piero! 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 ¡Fuero! ¡Fuera! 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 Que ganaron el escándalo latín a Stia Moreno Muy en buena lida y por supuesto con un gran esfuerzo Porque enfrentaron a los mejores, a los que ahora ya no lo son Los que fueron Y ahí está el Apache mostrando su odio, su recono El verbo guaste El verbo guaste Sí, exactamente, me quedo Arturo Lo dices de manera tan perfecta que no tengo que añadir más nada Solo se debe el micrófono al doctor Alfonso Morales ¿Te acuerdas cómo Fabi estaba en contra de su padre? Y hoy estás a favor de ellos, no la puedes Pero es que debemos de estar en la unidad familiar, querido Riverside, saludos al periodista de Santi Auténtico generador de emociones Debería, debería Rivera, de tener una micra De la verdad, porque eres que bárbaro Rivera, que bárbaro Mi querido médico, usted sigue espantando sin cueñas Todo el oriental de la barra ralca Bueno, pues ahí están las cosas Definitivamente es una guerra de poderes Es una guerra Ya, pues que raya Que significa la barrera del odio y el terreno profesional Claro, esto ya se salió a control En el interior de este lugar Ya dejó de ser familiar, como dirías tú Y ahí tienen ustedes a Fabi sufriendo con esta palanca Presa de muñeca Y vean el acercamiento perfecto de nuestra unidad de control Y ahora, perfecto, cruza ahí con las palancas a los brazos Y después, se la lleva en un abanante de a caballo Fabi Apache aguantará Fabi Apache aguantará Aguanta Y le cruza los brazos, papá No ríe, no ríe, no ríe, porque Piero Parece que hay que dejar su parte ¡Ah, caray! No, no, pero es que ya lo quisieron los apaches Este, digo, perdón Los morenos Seguí Porque ya los tenía la moto Pero de dónde sacas esa falacia Si alguien tiene que perder Son los rumos en oriental Y su hermosa Perdón, perdón, perdón Y la compañera, la hermana de él Es increíble Doctor, hace dos semanas Pero cómo los contaminaste, Rivera Porque qué los contaminaste Porque él es su auténtica sombra Si o no los echó a perder, ¿qué les dio? Ni lo uno, ni lo otro Están haciendo a la pacha Así con todo Con todo el otro Con todo el horror Que se puede usted imaginar Atacan a la pacha Y cómo no Cuántas veces Cuántas batallas Reulló al campeonato Hasta que se dio la oportunidad Hoy El luchador más rápido de Ciudad No se le está aplicando Casado Al rostro, en la nariz Donde más le duele a la pacha Vaya que le duele Vaya pedo Dice que tiene ahí Gonzalo Prominente el cirano de Bergeraca De la comunidad De Cherokee Mientras tanto aquí viene Además esta hermosísima toma Vaya acercamiento Esta que es la diosa Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrra En la caravana estalar Un señor dice que va a tener Que es su suegro El Apache No, pues este está más tirado Que de Kenbauer ¿Qué pasó, amigo? Ay, es que ese es mi suegro Tipo Mandín El centro delantero El Real Mandín Me hace lo que está Después de cuatro corridas Las cuerdas Le daba arranca A la Apache Y le dio el rostro Efectivamente De manera excepcional Y que ritmo Ahí está el castigo Gracias, Rafa Hoy el internacional Rafael Caldo El exentente de rock and roll Están dirigiendo Máquina Son llegas a Raígarías No, de ninguna manera Claro Cuanta rica Pero eso Ahí mostrando la felicidad Muy bien, oriental Ahora sí Ahora sí Que no está Con la espalda La espalda Clans Dos Bueno Ya entrados En la barra Pues hasta tres o cuatro Deberían comprar Pero está manejando el tiempo Así Ruse Su criterio Dos 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 Se me gusta Cuatro Cuatro No Seis horas para tres Mínimo Oye, algo Qué significativo Se están resbalando Muchos Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya 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 Tú ni me hables Tú ni me hables El oriental y cintia Ya 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 Hace un monumento Hace una marcha Hay ganadores de la lucha Por Dios, mano Es increíble Es un día Nada más Solo se ausenta Y no eres el muchacho alegre Aquel dichabanchero Creador de la frase O de la frase mortal Que Johan Sebastián Diría Todo está pagado Todo está pagado Por Dios El momento de la victoria Para los De las minas Día Moreno Nos vamos con esta imagen Una pausa Regresamos porque hay más Semonimidad Más poder Más de la triple A En Televisa de Pobres